Porque con botineros, desde su estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz ¡Aplausos! 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 ¡Hijo de puta! ¡Me prometió 28, me prometió 32! ¡Aplausos! ¡Disfruta los partidos, viste! ¡Ah! Sí Te digo... No sé ¡Vamos! 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 ¡Pegale! 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 ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Pegale! 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 andm vais ¡Gracias!